¿Estas son infecciones del tránsito? Sí. Ya, ok. Hay que ingresarla nomás. Y nuevamente bien así. Ya, ok, estamos entonces. Vamos a ir a una manifestación que está autorizada, que es una manifestación pacífica. La verdad es que yo soy feliz. Yo soy feliz con lo que hago. Yo vibro con lo que hago. ¿Con qué están? Janequeo San Martín. La verdad es que hoy día la institución da un trato igualitario tanto a mujeres como a hombres, de forma respetuosa. Hoy se ha demostrado que las mujeres tenemos las mismas capacidades que tienen los hombres y tenemos las mismas funciones prácticamente. O sea, hoy día es muy fácil ver a una mujer llevando una marcha, haciendo tránsito y finalmente es lo mismo que puede realizar un hombre. Es el relato de la capitán Claudia Castillo, a quien acompañamos durante esta jornada. Con 13 años en la institución nos relató su experiencia y la importancia de ser una mujer carabinero y fuimos testigos de lo que es una mañana de trabajo para ella. El parque sendero que está ahí, ¿no es cierto? Acá, mira, antes de llegar a la esquina. Antes de llegar a la esquina está el... ¿Sabe que se lo robó? ¿Dónde se lo robaron? Sí, conozco a la persona Sala de Vista, lo que vive cerca del barrio, donde yo vivo. ¿Pero usted sabe que esa persona se lo robó? Sí, sí, lo vi que se me lo robó. Deje la de luz. No saben que lindo de la... que ahí decía tu capel va a... No me va a generar ningún problema si toma o tu capel o si toma la plaza. Nosotros lo acompañamos más que nada para que no tengan algún accidente, para que los vehículos también respeten esta situación. Para mí es una forma de vida, para mí es parte de mi vida, mi familia lo asume como tal, mi familia vive lo mismo que vivo yo. Yo soy carabinero. Yo soy feliz con lo que hago. Yo todos los días despierto con las ganas de seguir funcionando en torno a mi comisaría, a mi institución.